ITCA FEPADE Regional La Unión desarrolló el conversatorio Ventana al Futuro, intercambio de experiencias profesionales y emprendedoras, organizado por la Escuela de Logística, Aduanas y Puertos y Ciencia del Mar, con el objetivo de motivar a los jóvenes con su desarrollo profesional y personal, ya que asistieron estudiantes de educación media del Departamento de La Unión. La ingeniera Marcia García comentó el desarrollo de la actividad. Sí, es una actividad muy importante que estamos llevando a cabo con la comunidad estudiantil nuestra, pero también tenemos invitados especiales que son jóvenes a nivel de educación media, para que puedan compartir o vivenciar aquellas ponencias que están desarrollando profesionales nuestros, pero que también puedan escuchar cuál ha sido la experiencia propiamente de graduados, de graduados que se han formado aquí en la institución a través del programa de formación de becas que el Ministerio de Educación otorga, y específicamente en las carreras de ingeniería en logística y aduanas, técnico en manejo integrado de recursos costero marino y técnico en administración y operación portuaria. Por lo tanto, lo que buscamos es motivar a esta población actual para que tengan a su alcance o que conozcan cuáles son las oportunidades de formación que se cuenta en nuestra institución ITCAFEPA de Megatec La Unión. Durante el conversatorio abordaron diferentes ponencias, conservación de los manglares, gestión de transporte de carga, gestión de almacenes y la importancia de los e-commerce en las operaciones de comercio internacional. Más de 500 jóvenes asistieron a el conversatorio de diferentes instituciones de San Miguel, Usulután y San Francisco Gotera. Ha sido muy positiva la asistencia, contamos con más de 500 personas que en su mayoría son jóvenes que están en este proceso de formación, ya unos a nivel de bachillerato, vienen de institutos de Usulután, de San Miguel, de Santa Rosa de Lima y también de San Francisco Gotera. Los estudiantes de la Escuela de Logística, Aduanas y Puertos y Ciencias del Mar representaron a la institución compartiendo su experiencia educativa con los estudiantes de bachillerato que asistieron a el evento. Exacto, eso es lo que se busca, que puedan ver directamente cuál ha sido esa experiencia cuando estos profesionales estuvieron en su papel de estudiantes, así como los que están aquí presentes y puedan proyectarse, que ellos también puedan lograr obtener resultados positivos que les permite también cambiar su vida, no solamente a nivel personal, sino que también a nivel profesional. A través del conversatorio realizado fortalecieron los conocimientos académicos de cada estudiante. Informo para Noti9, Nathalie Bonilla. Noti9, Nathalie Bonilla.